Estamos con uno de los portavoces de la Policía Militar. ¿Cómo fue que dieron con este sitio, un poco de difícil acceso en esta zona de la Colonia de la Prisa? Sí, bueno, desde que recibimos las denuncias nosotros de los vehículos robados, eso pues nos satisface que nos den denuncias y que podamos reaccionar inmediatamente. Efectivamente, este carro por ejemplo fue robado hace tres días, el carro de TV Azteca y los otros unos dos días antes. Estuvimos alerta desde entonces, hemos andado siguiendo, hemos buscado en diferentes rincones de la capital y este es uno de los rincones en que andábamos buscando y lo encontramos. Se trata de vehículos rápidos, utilizados especialmente por bandas para cometer sus ilícitos y luego, bueno, evadir la persecución policial. Usted sabe, ya hemos recuperado varios carros, especialmente en el área de allá por la Colonia Honduras, ahí han habido muchos incidentes, estamos tomando cartas en el asunto y sí, son carros que los utilizan para cometer algún ilícito. A veces ya los dejan abandonados cuando los han utilizado o a veces los dejan pendientes para volverlos utilizados. La pregunta, ¿cómo vinieron acá? ¿De quién los trajo acá? Bueno, se supone que en horas de la madrugada llegaron hombres armados a dejar estos vehículos acá. Esa es la información en general que nosotros escuchamos y, bueno, nosotros en la búsqueda de cada rincón es que hemos podido encontrar estos vehículos. Algo preocupante, dos callejones atrás está la posta policial. Ah, bueno, sí, me parece que ahí hay una posta policial. Bueno, usted sabe que los delincuentes tienen sus estrategias, pero ellos sabrán cómo llegan aquí siempre burlando la vigilancia que tanto la Policía Nacional como nosotros tenemos. Gracias a uno de los efectivos de la Policía Militar del Orden Público, exactamente en la colonia Las Brisas, en un callejón de difícil acceso, han ubicado cuatro vehículos rápidos, especialmente uno que fue robado el pasado viernes en un sector de la colonia Miramontes, luego que sujetos no identificados encañonaron a varios compañeros. Con compañeros de TV Azteca, ¿vivieron momentos difíciles ese día? Entiendo que fue el sábado anterior cuando sujetos no identificados encañonaron a tus compañeros y se robaron el vehículo y todo el equipo. Así es, fue precisamente el viernes a eso de las 7 de la noche aproximadamente, cuando cuatro individuos despojaron a nuestros compañeros del automóvil y también del equipo de trabajo con el que ellos laboraban, más que todo, venían de los juzgados capitalinos y iban con destino hacia el canal, la TV Azteca Honduras. En efecto, todo, papeles, documentos, teléfonos celulares, todo lo que se encontraba en el carro, ahí quedó, ellos solo los bajaron, los amenazaron, los encañonaron y pues los despojaron del auto. Un compañero de TV Azteca, que de sus compañeros, fue precisamente quienes registraron este asalto. ¡Gracias por ver el video!